Bueno, vamos a continuar con el examen de junio 2016, de la primera semana de estadística del grado de AD. Vamos a continuar y vamos a seguir por donde lo dejamos, que es en la pregunta número 4. Aquí en la pregunta número 4, voy a ponerla aquí para que sea perfecto, indique cuál de las opciones es falsa, ¿vale? Es importante, y cuidado que a mí esto siempre me ha hecho el lío porque siempre se me ha ido mucho la olla y al final, pues, bueno, en fin. Que hay que tener claro que lo que nos está pidiendo es o si es verdadero o si es falso, ¿vale? Bueno, aquí según esto dice la opción número A, dice, se denomina el coeficiente de determinación, coeficiente de determinación R cuadrado, al grado de participación de la varianza explicada en la varianza total de la variable observada. Bueno, esto es por definición, siempre que veáis esta definición, esto es más verdad que un billete de 20 euros, o sea, es muy, muy cierto. Es una de las primeras definiciones que se da del coeficiente de determinación, así que, bueno, es cierta. Bueno, luego tenemos, en un histograma, las alturas de los rectángulos representan las frecuencias relativas. Bueno, esta es falsa, ya hemos encontrado la falsa, porque esto es mentira. No son frecuencias relativas, sino frecuencias absolutas. Bueno, vamos a seguir analizando las demás para aprender un poco. La media geométrica debe emplearse cuando los valores de la variable no son de naturaleza aditiva. Pues, esto es verdadero, porque, obviamente, para la media geométrica, los valores no son de naturaleza aditiva, sino que son factores. Es decir, que están multiplicándose entre sí. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y en la siguiente nos dice, el recorrido relativo se define como el cociente entre el recorrido y la media aritmética. Bueno, esto es por definición también, obviamente, el recorrido relativo es la división entre el recorrido y la media aritmética. ¿Vale? Si no lo veis, yo ahora os lo pongo así, muy... El recorrido relativo es igual al recorrido o rango partido la media aritmética. ¿Vale? Ese es el recorrido relativo. Así que, bueno, hemos acabado el ejercicio 4. Vamos a pasar a el 5. El 5 que aquí nos está diciendo si el coeficiente de correlación entre dos variables x e y es 0,8. Es cierto que... Bueno, y aquí tenemos, pues, todas estas opciones. Este, para mí, es el ejercicio quizá más difícil de todos los que vamos a hacer, porque, bueno, a lo mejor nos podemos liar un poco, ¿no? Eh, tengo una astilla en el dedo, tío, me está drogando las narices mucho. Eh, venga. Eh, decimos, bueno, coeficiente de correlación. Esto es importante, el primer dato, coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se le pone como r minúscula, pero yo siempre lo indico así, coeficiente de correlación lineal. ¿Vale? Y esto, bueno, pues, el coeficiente de correlación lineal es la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, o también conocido como r cuadrado. ¿Vale? Eh, por lo tanto, bueno, esto se tiene que saber, y si no lo sabéis tampoco os pasa nada, ¿vale? Que r cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación, el coeficiente de determinación es la covarianza partido la varianza respecto a x y la varianza respecto a y, ¿vale? Eh, recordad que si es así, ¿vale? Estamos hablando de varianzas, si estamos hablando al cuadrado, estamos hablando de desviaciones típicas, ¿vale? Bien, eh, como podemos ver, eh, obviamente, si nosotros ejecutamos aquí una raíz cuadrada, aquí también ejecutaremos una raíz cuadrada, por lo tanto, sabemos que r es igual al cuadrado de la covarianza, de la covarianza partido, la varianza respecto a x y la varianza respecto a y. Así que, si nosotros estamos diciendo que el coeficiente de correlación es 0 con 8, eh, bueno, eh, decir que la covarianza será igual a 0 con 8, pues es decir un poco estupideces, ¿no? No puede ser, no puede ser, a no ser que, bueno, estos dos numeritos pues vayan a hacer cosas raras, pero lo dudamos mucho. Así que la primera la dejaríamos como falsa. Eh, bueno, aquí este también es bastante importante, dice, la covarianza puede ser positiva o negativa. Bueno, esto, esto no es cierto. La covarianza no puede ser negativa, solamente puede ser positiva, por una, por una razón muy sencilla y es que si nosotros tenemos, eh, os tenemos en mente la definición de la covarianza, sabemos que es el sumatorio de x por y partido n menos la media de, la media anismática de x y la media anismática de y, ¿vale? Entonces, bueno, pues, eh, por muy grande que sea esto, esto jamás será más grande que esto. Así que la varianza siempre será, ¿vale? Eh, positiva. Positiva pero con un matiz, ¿vale? Pero que esos matices ya entran dentro del vídeo de covarianza, así que podéis irlo a ver, ¿vale? Bueno, la correlación es positiva cuando aumenta x y y también lo hacen. Bueno, esto es definición de la correlación, ¿vale? La correlación, la correlación, bueno, realmente la correlación lo que hace es estudiar el signo de las variables, ¿vale? Eh, pero bueno, obviamente que esto lo puedo poner por aquí, ¿vale? Por teoría, ¿vale? Por teoría, la teoría de la correlación, la teoría de la correlación dice que si varía positivamente x y aumenta positivamente o varía positivamente la y, lo que ocurre es que la correlación siempre será positiva, ¿vale? Y esto es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender porque el coeficiente de correlación, si nos fijamos, es cierto, el coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo porque es el resultado de una raíz cuadrada y la raíz cuadrada siempre puede ser más o menos. Pero, eso no significa que la covarianza pueda ser negativa, es decir, no debería ser nunca negativa, porque si no, el coeficiente de correlación no existiría directamente, así que por esa razón esto de aquí también es falso, pero bueno. Así que, obviamente, la correlación es positiva cuando x aumenta y y también lo hace. Ninguna de las anteriores es cierta, por lo tanto, la verdadera diríamos que es la opción c, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Voy a poner este poquito por aquí, voy a coger este por aquí, bien, perfecto. Vale, este es muy facilito, muy facilito, este de aquí. Y dice, el coeficiente de variación de Pearson se define como, bueno, yo antes de, antes de hacer nada, el coeficiente de variación de Pearson es la desviación, ¿vale? La desviación partido la media aritmética, ¿vale? Así que, un segundo, un segundo, y ahora voy a mirar. Vale, aquí está. Es que siempre, siempre tengo el problema, ¿vale? Aquí tengo mi chuletario, ¿vale? En la desviación típica es cuando no tenemos esto de aquí. Entonces, me tengo que retractar de una cosa que he dicho, ¿vale? Que aquí he dicho las varianzas. No, esto no son las varianzas, son las desviaciones típicas, ¿vale? Así que, disculpad, obviamente disculpad porque he metido la pata aquí, ¿vale? Estos son las desviaciones típicas y esto de aquí, ¿vale? También es la desviación típica, ¿vale? Así que, disculpad, lo siento mucho. Bueno, como podemos ver, aquí la opción A sería la correcta, porque dice el cociente entre la desviación típica y la media aritmética. Así que, ya no hace falta que miremos nada más. El apartado A sería el correcto. El B dice, bueno, el cociente entre la media aritmética y la desviación típica. Obviamente está al revés, así que estaría mal. Bueno, aquí la media es la acción de la correlación entre varias cuantitativas viene dada por esta expresión de aquí. Bueno, esta expresión de aquí, ya os tengo que adelantar de que esto está mal puesto, porque esto no es la correlación, ¿vale? Esto es el coeficiente de determinación. Así que, directamente, pues, esto no sería correcto. Así que, luego vamos a la siguiente, la D. Dice, la raíz cuadrada positiva del coeficiente de determinación es R cuadrado. O sea, bueno, R cuadrado. Dice, aquí, bueno, no tiene nada que ver con el coeficiente de variación, así que, directamente, pues, esto quedaría descartado. Bueno, por cierto, un matiz, un matiz no, una corrección. Aquí he dicho antes coeficiente de determinación, la he vuelto a cagar, no, este es el coeficiente de correlación, ¿vale? Así que, no sé si antes... Sí, como siempre, aquí el eduardito la ha cagado, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis, ¿vale? No pasa nada. Seguimos con el siguiente. El siguiente dice así, en relación a los números índices, bueno, vamos a leer, dice, El número índice puede definirse como la media estadística diseñada para poner de manifiesto los cambios de una variable respecto con una determinada característica, generalmente tiempo. Bueno, esta es correcta, ¿vale? Es correcta, muy correcta. Básicamente, bueno, está perfecto, porque esto es por definición pura y dura. Dice así, luego dice, un número índice puede definirse como una sucesión de observaciones, ya esto no me empieza a gustar, una sucesión de observaciones de una variable en distintos momentos del tiempo, habitualmente estas observaciones se presentan en intervalos regulares de tiempo y ordenadas cronológicamente. Bueno, aquí hay muchas cosas que no me gustan, pero esto se ve claramente con la siguiente, porque dice, Una de las principales propiedades de los números índices es la proporcionalidad, que se le define como que si se hacen coincidir el periodo base y el periodo actual, el valor del índice tiene que ser igual a la unidad o 100, bueno, obviamente esto es mentira porque esto es la propiedad de la identidad, no de la proporcionalidad. Así que esta sería falsa, ¿vale? Y como esta sería falsa, dice, las tres opciones son ciertas, también sería falsa, por lo tanto, está descartada y nos quedaríamos con la A. Así que, bueno, perdonad mis lapsus, esto es importante, pero bueno, el caso es que todas están bien corregidas, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.